Solo espero no pasarme de nivel. Solo espero no pasarme de nivel. ¿Qué lleva Jonakles? Lleva un ataque X. Bah, que le fue llena el ataque X. Pero está el Z de Jonakles que se acaba de devolver el puto amo. Prefiero darse al Electrivire que tiene un ataque de agua. O sea, se lo ve ahora a Tyrex. Ahí está el Z de nadie. Liz, hasta el Z. Este es el de Lucha. Que ya lo tenía el Luxio. Y el Norma. Hasta el Z se lo tengo que devolver a Jolteon que tenía el triataque. Eso es. Sí, eso es justo lo que estaba diciendo. Vale, creo que lo que voy a hacer ahora va a ser volar al centro Pokémon para no comerme posibles combates aquí. Que me he saltado los... Vale. Que me he saltado los entrenadores porque me estoy pasando de nivel. Y ahora puedo capturar en el túnel y al salir del túnel. No sin antes ir al puto centro Pokémon que me parece que no me han dado el vuelo porque no me he curado ahí o algo así. Así que voy a ir a curar lo primero antes de tener... Vamos a poder curar. Vamos a sacar al Electrivire que le dejé la caja porque está bajo de nivel. O sea, porque está muy alto de nivel. Pero ahora ya le han superado a todos los que están en el equipo principal de ahora. Así que... Y todos los que están capturados de hoy los entrenaré fuera de cámaras. Vale. Altaria está al 25. Creo que todavía puede aguantar la siguiente prueba sin pasarse. Tech está muy subido. Está al 27. A Joel es que es demasiado bueno. Aunque se me pase, le voy a dejar en plan como emergencia. Si estoy muy jodido y tengo que usarle, recurriré a él. Pero lo voy a dejar como emergencia por si acaso porque es que es demasiado bueno. Hundum le tengo que entrenar un poco más. No lo voy a tener en el equipo. Vamos a dejar a Jey, a Jonakles, a War al 25. Deku todavía no se me pasa. Pero vamos a meter a Electrivire que está al 25 también. Ya con lo que queda me sale bien tenerle dentro. Al Flygon también le voy a meter. Podría meter a Luna también. La tengo al 25. Y al Cholo... Joder, le he puesto al Cholo, ¿en serio? Y a V le tengo que entrenar para que me aprenda buenos ataques. Pero como para abrir con él estaría de puta madre. Vale, puedo meter a Luna quizá por... Es que al Jonakles le voy a mantener para emergencias. Este lock va de debilidad a tierra, mejor dicho. Casi todos mis Pokémon son débiles a tierra, tío. O sea, tengo un montón de eléctricos, un montón de tipo fuego. Y encima tengo ahora al Lick and Rock, débil a tierra también. Tengo a Joel, débil a tierra. Todo mi puto equipo es débil a ataques tipo tierra. Casi todos mis Pokémon principales, Fluffy, es débil a tierra. Tengo como 20 Pokémon eléctricos, 20 Pokémon de fuego. Al Lick and Rock, todo es débil a tierra, tío. A ver, el Agumon, ¿cómo va? El Agumon está al 25, creo que lo dejé. Al 23. Pero no evoluciona hasta el 37, así que va a chupar caja de momento hasta que pueda evolucionar el loco. Vale, yo creo que voy a continuar así. Me quedan, ¿cuánto? Me quedan 10 minutos. Vamos a abrir con Electri-Bair. Está por aquí Selva. Creo que pronto aprenderá Tumba Rocas por MT. Cierto. Y que no se me olvide enseñar... O sea, darle la Hidrostal Z. Se me ha olvidado lo del Tumba Rocas, que lo había dicho antes. Hidrostal Z, que se lo va a llevar el Tyrex. Volviéndose un Pokémon comparable al Jonakles, ahora que lo pienso. Comparable y... Joder, es que es buenísimo. Vale, y vamos a ir. Lo malo es que va por físico y el ataque que tenía con Tyrex era especial, me parece. Pero bueno, aún así tiene la Z, el movimiento Z. Soy más del Crepuscular. Es el que me ha salido. Yo también... A mí también me gusta mucho más el Crepuscular, pero me ha salido el Diurno. Así que, bueno, ese es el que te está llevando de momento. Ahí hay que arreglarlo con el Jonakles que voy. Vale, ahora vamos a poder capturar en el túnel y al salir del túnel. Pero este tío no lo recuerdo. He superado la prueba, no sé qué. Charizard. A jugar con los Pokémon. No, no quiero hacer esto. No, tío. No, 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 no. Que le follan a esta mierda. Vale, tienes el Pitustal. Me abres el túnel. Y ahora tengo que entrar y salir hasta que me aparezca la sombra. Y cuando me aparezca la sombra... Vale, está el Ultra Mierda, este equipo. Tengo que salir y entrar para que me aparezca la sombra porque aquí se puede capturar porque es zona nueva. O igual, bueno, hablo con el Ultra Equipo de esta mierda, que creo que viene combate. Estoy abriendo con Electribire. Vale, buen Pokémon. Va a haber combate, ¿no? Venga, tengo 10 minutillos. Me da tiempo. No, no hay combate. Vale, ahora tengo que esperar a que salga la puta sombra. Porque sé que sale y no me quiere... Ah, ya está la sombra. Y el siguiente Pokémon es... Vale, es legendario. Joder, legendarios. Es legendario así que me tengo que esperar al siguiente. Sale Tyrex. Encima, si no me deja huir, pierdo. Me lo mata. Ah, bueno, le puedo tirar... Le puedo tirar el Idostal. No quiero arriesgarme a que... A intentar huir y que no me deje y me pegue. Uy, ya que sí que puedes. Es como falle. Como falle. Como falle. Como falle. Como falle. Uf. Vale, eh... Lo malo... Creo que... En Static Encoun... No tengo ataque físico. No tengo ataque físico. Creo que en Static Encounters hace que en las rutas... Por ejemplo, los que salen de ahí sean siempre el mismo. Así que creo que... Me ha vuelto a pasar lo mismo que con el huevo de Moltres. Creo que va a ser siempre Groudon. Al igual que el huevo de Moltres siempre era Moltres. Creo que la sombra siempre va a ser Groudon. Me parece que la sombra, tal y como funciona la randomización, va a ser siempre Groudon. O sea, un Pokémon que pierdo... Ya perdí el huevo y ahora voy a perder el Groudon. Vale, creo que había otra sombra que salía al fondo. Eso es. A ver si es diferente. Porque te acabo de capturar y no te tengo entrenado. Por eso te quedas en el PC. Pero para el siguiente vas a entrar en el puto juego. Y menos mal... Que sé cómo funciona esto. El primero era Groudon siempre. Pero me ha salido un puto Togekiss. Ahora bien, es Ada... ¿Qué más? ¿Ada qué más? Hostia, qué puta burrada. Togekiss. Un tico no queda triste. Mierda. What the fuck? Ada volador. Vale, no quiero puto matar. No mates, no mates, no mates, no mates. Agua. Restricción. Vale. Otra vez me sale un super Pokémon con moveset de mierda 100%. Defensa férrea. Vale, otro super Pokémon con moveset de mierda. Supongo que entrenándolos me aprenderán ataques buenos. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Había dado por perdido el Pokémon de la cueva porque creía que iba a ser Groudon siempre. Menos mal que me había acordado que al fondo salía otra sombra. Calcinación. Eso es bueno, creo. Eso creo que tenía potencia alta, ¿puede ser? Aunque la animación es una mierda, así que no parece muy buena. Es por menos 4 ese gancho alto. Ah, claro, por Alda y por volador. Defensa férrea. Vale, le voy a dejar en amarillo y le voy a empezar a pegar porque si no... A ver, se viene... ¡Qué burralda! Defensa férrea, not bad. Tenía otro Pokémon con defensa férrea y creo que se lo hice olvidar. Igual soy gilipollas. No me acuerdo cuál era. Joder, a ver si le dejo en amarillo. Está más duro ese del Togekiss que su puta madre. Y tiene ya por 6 la defensa, creo. Lo que sí que parece es que otro Pokémon con moveset de mierda porque lo único que ha hecho es puto chitarse. ¿Puedes estalear lo suyo con el Togekiss? De fin estalear, recuerda que soy innovado. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Eso! Tiene pinta de ser superataque, no jodas. Vale, eh... Joder, todavía no es tan amarillo. Vamos a confiar en que vuelva a hacer defensas de estas de mierda. Y si no, me tira de superpociones. Da igual, ya está en amarillo. Joder, me va a hacer ese ataque todo el rato. Y me quita bastante. Como me haga critical, me mata al Electri-Bike. A ver, beso de drenaje sería la hostia, tanquear. Ah, estalear... Claro, estalear manténs... Vale. Ojalá beso de drenaje con Togekiss. Con Togekiss. Sería el tanque del equipo 100%. Vale, yo lo que quiero es salir vivo de aquí y salir con el Pokémon capturado. De momento. Superpoción. Estoy tirando muchísimas superpociones y me estoy quedando... Muy corto de superpociones. Luego más adelante la voy a necesitar... Y no voy a tener... Estoy gastando demasiada curación. Cambia o cura. Curo, curo. Defensa férrea, eso es lo que esperaba. Vale, ahora... Voy a tirar una Pokémon normal. A ver si suena la flauta. Y diciéndome quién quiere el Togekiss, aunque todo el mundo aquí tiene Yamote, creo. Uno. Dos. Joder. Llevo aquí un rato y has curado ya dos veces. Amájate. Descripción. Eh... ¿Qué persona ve guardando cosas? Estaría... Estaría bien. No sé... No sé quién de ese, ¿no? Dos. ¿Qué ataques es ese cheto que tiene que no lo he visto? Eh... Uno veneno y lanza mugre ese. Me he quitado un montón de vida. Vale, uno... A ver si se captura el... Joder. Voy a pasar de lanzarle Pokémon y le voy a lanzar... Una de las dos super que me quedan. O la Ultra o... O yo que sea, lo que sea. Mira, por ejemplo, a Nabel. Es verdad, no sé... No le había dado un mote a Nabel. Le voy a tirar una Ultra a tomar por culo. Quítale el Jhin al Fluffy y ponle este que mola más. No, se lo voy a dar a Nabel, que no tiene mote. Aparte, Tech con Super Pokémon y a Nabel con Super Pokémon. Pero ni siquiera con Ultra Ball se captura. Lo que me jode es la cara feliz que tiene cuando sale de la Poké Ball. ¿Está así? En plan, no me vas a capturar. Con su puta cara de mierda. A ver, vamos a... Veloz Ball... Pokémon normal, supongo. Ya de 4. Bueno, ya hay demasiadas atires por aquí. Y ya hay una atire viva. Ya de 3.5. Otro gancho alto. No, no me lo da. Uno, nada. Resistión, vale, sí. Pokémon. También la verdad. ¿Es el agua del Poder Zeta? No. Pero si era un Critical si era... Oh, 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 oh. What the fuck? Uf. Si le hago un Critical. Bueno. Veándole que si no, no entra. Restricción. Vale. Entra en mi bolita. Entra en mi bolita. Vamos. Puto Critical. El Tyrus troleándome está en el juego. Uno. Y uno. No le voy a hacer otro, ya, aunque me lo digáis. Lanza mugre. Me voy a quedar sin bolsa, al verano. Uno, dos, tres. Joder. Uno, dos, tres. Lo malo es que Jonacles va a subir al 28 con este combate. Uno, dos, tres. Joder. Va a subir al 28 100%. Y ya es la hora a la que debería chapar de stream. Y me queda otro Pokémon por capturar. Pues me voy a quedar sin Pokéballs. Si es que no me puedo estar quieto, Fels, Batman, ni en un lag, me cago en Seitan. Ultraball, la última. Yo que sé. Súper. Si no lo capturas, no te chupo el quito. Es que no... Que no me quedan suficientes balls, tío. En serio. ¿Por qué no te ca... Oh, no, no puede ser. Captura... Es que veo que no... Que voy a gastar todo y no lo capturo. Hazlo por la chupada de Pito de Subo. ¿Qué ratio de captura tiene este bicho? Maya ball, agua y bicho. Sana ball. Buceo ball. Al final no te la chupo. Veloz ball. Lanza super ball. Lanza super ball. Si ya me he quedado sin super balls. Vale. Por fin con la veloz ball. Me ha costado como 30 putas bolas. Vamos a crear el turbo. ¿Quieres poner un moto a Toki? Sí. Voy que ahora te la chupo. Y muchas gracias Tirex por recordarme que Anabel todavía no tenía mote. Y ahora me debe una chupadita, ¿no? Voy que ahora te la chupo. Ese es el buen turbo. Vamos a ver los datos y vamos a capturar el siguiente. 46 de ataque especial, 54 de defensa especial, 42 de defensa. Bastantes buenas estadísticas defensivas, parece. Vamos a ver. Entusiasmo. Aumenta el ataque pero reduce la precisión. Pero, ¿cómo? ¿Cada turno o de base? No tengo ni puta idea. Lanza mugre. 120. Por eso quita matando. Lanza contra el objetivo. Si los caduces pueden venenar el objetivo. Pueden venenar. Potencia 120. Y va por físico. Es un ataque brutalmente bueno. Pero claro. Potencia 120 y Toki va por ataque especial, no por físico. Esto es una putada. Defensa férrea. Tancazo de la hostia. Calcinación. 60. Llamar a objetivos alienacentes. Vaya. Vale. Le quemo la valla. Y en combates dobles funciona. Y restricción. Vale. Puta mierda. Pues lo en lanza mugre. Si no tuviera otro Pokémon o fuera de otro tipo, estaría de puta madre. Vale. Enviamos a Togekiss a la caja del PC. Y vamos a cerrar el stream capturando justo aquí en las hierbas. Si no hay ningún evento que creo que... Togekiss buenísimo Pokémon, pero malísimo en todo lo dimas. Naturaleza malo. Malo, ataques malos y arriba mala. Tampoco... Bueno, me están tocando Pokémon buenísimos. Con movesets malísimos. Pero tampoco lo puedo pedir todo, supongo. Vale. Aquí hay combate. Que no lo quiero hacer. Quiero capturar en las siguientes hierbas sin... Aquí. ¡No! Y creo que hay combate y creo que no he cambiado de Pokémon. Y creo que está muy debilitado. Creo que tengo que pelear contra el doctor este de mierda. O contra el ultra equipo. No me va a dar tiempo. Y no he mirado qué Pokémon tengo de primero, pero creo que está muy debilitado. Déjame no pelear. Déjame no pelear. Déjame no pelear. Déjame no pelear. Creo que me decía... ¿Puedo pelear contigo? Me regalan el MT. Eso está... Nitrocarga. Vale. Cojonudo. Vale, se va sin pelear. La pelea era más adelante. Cojonudo. A ver, a ver. Usa a War. Joder, cómo quiere que se muera. Ese es el de quinta, ¿no? ¿Cuál de quinta? What the fuck? Buen Pokémon. Mierda de todo lo demás. Vamos a cambiarle por... Venga, voy a hacer caso y voy a meter a War. Y vamos a capturar al último Pokémon para cerrar el capítulo. Y el siguiente Pokémon y último del capítulo es... Espero que no sea un puto legendario. ¡Oh, Skarmory! No tenía ningún tipo de acero y si me viene con púas está muy bien. Es un Pokémon que me gusta el halde. Lo que no sé es a quién darle el mote, porque ya llevo tantos motes hoy que me he quedado sin halde. A ver si War se muere. Vip. Vip Pajin. No, ni de coña. Que yo quiero que... Oh, es mi War Shiny. No, no se puede morir. Eh... Usa Truno, porfa. Joder. Cuánto odio al War. De hecho, eso dije que era baneable en este canal, pero bueno, lo perdono. Vale, ahora lo que no quiero es matar al Skarmory. Si me meto con chupabilidad, no me quito una mierda. Hostia, pero voy a tardar muchísimo. ¡Uma Rela! Ataque tipo fuego. Creo que bastante potente, además. Vale, eh... Me voy a tardar un poco por directo. Porque si no me voy a tardar aquí mucho rato. Bueno, sale si cuela, que no tengo mucho tiempo. ¿Seguro? Yo creo que se lo mata, eh. Voto fuego. Hostia, Skarmory con todo ataque es tipo fuego, ¿o qué? Usa algo eléctrico o planta... Sí, mis cojones. Planta sí, pero eléctrico lo mata. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Hostia. Vale, es algo menos lento. Y parece que solo tiene ataques de tipo fuego el Skarmory este. Vale, otro Garrodragón. Hazle algo muy eficaz. Sí, claro, claro, para matarle, ¿no? Igual me va a subir al 26 con esto. Le voy a bajar a amarillo y voy a empezar a tirarle balls. Que no me quiero que tirara aquí medio año tampoco. ¡Hipnosis! Hostia, eso está muy... Pues, al Skarmory este creo que le voy a entrar... Imaginada porque para capturar me viene muy bien tener un Pokémon con hipnosis. Voy a tirarle una Pokéball. Y a ver si lo capturo con balls normales. A ver si no me cuesta tanto como el Togekiss. Que ya si me dices que tiene naturaleza mala en ataques malos demás. Skarmory, ¿me haces un favor? No, se me va a capturar. Eso es. Buenísima. No me va a hacer trueno y me va a matar a él. Le tenéis... Le tenéis... Salva desde que viven que era Saini le tiene muchísimo... Eso es. Entre dos tanques entre el Togekiss y el Skarmory. Le tiene muchísimo odio a War. Y entre Jin y él quieren ver a War muerto desde el puto principio, tío. Vale, War al 26. Vamos a mirar primero a ver si tiene algún objeto equipado. A ver qué ataques tiene. Porque tenía dos ataques de fuego. Tres ataques de fuego. Tiene Hypnosis, que está de puta madre. Tiene robustez. Que eso era. Que no puede ser debilitado por ataques fulminantes. Eso está muy bien para el lock. Tiene Hypnosis, botofuego. 80 especial. Vale, Humareda. 80 especial. Puede quemar. Y Fuego Fatuo, que quema siempre. Lo único que este va por ataque físico más que por especial. Pero bueno. Tres ataques de tipo fuego y Hypnosis. Además Pokémon defensivo. Si es Shiny, sería dos vidas perdidas, ¿no? Esa regla no la conocía, tío. No la conocía esa regla. Eso se suele hacer así. No lo sabía. No estaba jugando con esa regla. Así que lo decidiré más adelante. Porque me acabas de... Me acabas de dejar loquísimo con eso. Vale, vamos a dejarle en la caja. Me estoy quedando ya sin voz. Así que vamos a chapar por aquí. Y lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos por pasar. Muchas gracias por los follows y demás. Es que nada, chavales. Muchas gracias por pasar por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!